¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Olga, ¿cómo estás? Hoy 24 de octubre, estamos celebrando tu cumpleaños. Y esta celebridad te la regala con mucho cariño Karen y nietas. Espero que la disfrutes al son de Mariachi Juvenil, Primera Clase. Cuando llegue a tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti te muero. Pero dice que ando muy al lado, que despierte mi sueño, pero se ha equivocado, porque ya eres el tu sueño. Pero qué voy a hacer, pero qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Y ese aplauso bonito que se escuche para Olga, sí señor. Y salamos con las palmas, arriba para Olga, palmas, 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 palmas. A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo, a mi verde y para Olga, a mi verde y tuyo. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y a mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo. De nada en la vida te faltará, sí señora Y las palmas también te las pago Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Y compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, me cumpla mucho más En la vida que te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, holguita Y te sigas cumpliendo muchísimos años más, sí señor Y el aplauso que se escuche para Olga Bueno Olga, de parte de Karen Y mientras con mucho cariño Venga la fotografía con el mariachi, sí señor Y ahí entonces se van a poner Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege, ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Pa' que mi ser y no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones El aplauso a mi mamita para Olga, sí señor A mi madre va a ser canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser tu cumpleaños Yo te canto, madre mía Hoy por ser tu cumpleaños Yo te canto, madre mía Hoy por ser tu cumpleaños Hoy regalo este cumpleaños Y una milla fe de amores Madrecita de mi vida Con su amor de mis dolores Madrecita de mi vida Con su amor de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita de mi vida 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 Y el aplauso muy bonito para Olga, sí señor Bueno y vamos con esta otra canción A petición del público Mi querido Cascarrabias ¿Dónde está el Cascarrabias de la Casa? ¿Cómo se llama el Cascarrabias de la Casa? Luis, el Cascarrabias de la Casa ¿Cascarrabias de la Casa? ¡Muchas! ¡Muchas! No lo dudes, pero bien. ¡Muchas! Estaba bien sacando la deuda. Ahí vamos. ¡Doy! ¿Y dos de los magos? ¡Pum! Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamar ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces eres vida, te lo digo con cariño cuando yo era niño y lo sabes papá. ¡Muchas! ¡Muchas! Pido a Dios que me faltes en la hora de mañana para mirar tu figura recostada en la ventana. ¡Muchas! 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 al mirar tu vida solo se mira tu vida como tu enemigo se veía venir eso ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? eso y al mirar tu vida se ve el que me dejo yo le digo ¡ay! eso el envío, envío, envío es un hombre que yo llevo y seguimos con el siguiente zapateo mexicano los van a acompañar con las palmas así pero fuerte vamos ¡Vama, vama, vama, vama! ¡Vama, vama, 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 vama! ¡Un, dos, tres, Marichín, primera que hacer! ¡Un, dos, tres, Marichín, primera que hacer! El baile del perro, que no baile de lao, que no baile vagao, que no baile bujao, 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 bujao. El baile del perro, que no baile de lao, que no baile vagao, bujao, bujao. Venga, vengan, vengan. Los quieren todos o quieren compartir. escojan a tres chicas mi estefanía hola usted primero el que quiera 15 añitos el que usted quiera conmigo si me va a criar me quedo el que usted quiera detrás del mariachi como Olga detrás del mariachi mira que ella se fue para la cocina otra más venga agarre fuerte ya sabe lo que tiene que hacer bailela listo vamos y un, dos, tres, va se prendió una fiesta esta noche va a beber regalamos a ver cerrucho, cerrucho, cerrucho esta noche lo hice cerrucho, cerrucho, cerrucho para que el sueño que la clava clava, 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 clava clac, 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 clac clac, 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 clac clac Con amor en la cintura vamos Y junto a ustedes Mario Chibi, vengase Siguiente paso El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile de lao Que lo baile de lao El baile del perro, que lo baile de lao 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 Uy se va a matar Venga para acá para ver Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y le digo Eso Y adiós, esposo, ¿cómo está? Viene para que aprieta ¡Ay, Holgita! ¡Ay, Holgita! Y el aplauso donde está nuevamente Claro que sí Eso, respure, cálmese ¡Holga! Hasta aquí llega el mariachi Pero antes de irnos Una última canción Que tú quieras escuchar Como regalo La que tú quieras Tenemos Para tu hija Niña bonita ¿Eso? Niña bonita Ah, cierto, está de cumpleaños También Venga para acá ¿Karen? Ah, no, por favor Ah, no, por favor Eso la, niñita Y el aplauso para la niña Yo creo que a todos los hombres Les debí pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Y luego les nace una niña Una linda y una rosa flor Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión ¿Cómo dice el toro? Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Hecha de narco y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Primera clase esperando que hayas disfrutado su serenata Para ti Olga nuevamente feliz cumpleaños Que Dios te bendiga No olviden buscarnos por las redes sociales Nos consiguen como mariachi juvenil Primera clase Hasta otra ocasión Que estén bien El aplauso para ustedes Dios los bendiga Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachi juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar